Resolver los problemas del país es la vacuna contra Antauro. Esa es la vacuna, resolver los problemas de los peruanos. El día de hoy el Congreso de la República finalmente va a suscribir la partida de defunción de los movimientos regionales, aprobando en segunda votación la reforma constitucional que simplemente y en términos prácticos los desaparece. Y esto es simplemente parte de esta mega operación de los partidos políticos, de lo que son hoy los partidos políticos, de lo que se han convertido hoy los partidos políticos en ser los propietarios del derecho a la representación de los ciudadanos. Es decir, de aquí para adelante, si un ciudadano quiere hacer política, no le queda otra que pasar por el tubo de los partidos. De partidos que, como hemos dicho acá y nos ratificamos, se han convertido lamentable, pero desgraciada, y ciertamente la mayor parte de ellos, en puras y simples organizaciones criminales. Y oféndanse todo lo que quieran. Pero hay gente que se junta, ¿no es cierto?, se agrupa para extorsionar transportistas, que es una organización criminal de extorsionadores. Hay gente que se agrupa, se junta para traficar con droga. Son una organización criminal de narcotraficantes. Pero hay gente que se junta para, no hacer política, no hacer política, para asaltar el aparato del Estado y robarse todo lo que puedan del municipio, del gobierno regional o del gobierno nacional. O desde el Parlamento, porque desde el Parlamento, por supuesto que se puede robar desde el Parlamento, como ha estado ocurriendo todos estos años. ¿Y qué es eso? Es una organización criminal también. Bien, y merecen ser tratadas como tales. Es decir, ya se perdió, lamentablemente, el sentido de que la gente se agrupa políticamente, como su propia definición supuestamente lo establece, para, de manera colectiva, expresar una opinión compartida sobre cuáles son los destinos que debería darse a su localidad, a su región o a su país. Y que están unidos por convicciones de cuáles deben ser las reglas de juego que deben imponerse en la sociedad. ¿Cuáles son los objetivos que la sociedad debería tener? ¿Cómo deberían ser las relaciones entre los ciudadanos? ¿Cuáles deberían ser las prioridades? Eso ya es cosa del pasado. ¿Quieres un programa de gobierno? Contrata, puse un especialista para que te lo escriba, porque es lo que menos importa. Lo que importa es participar en la campaña electoral, que dicho sea de paso, es un tremendo negocio. Porque en este momento, en el Perú, ya se alquilaron partidos políticos y tal vez algunos se hayan vendido, no creo, porque no creo que hayan renunciado al negocio de alquilarlo en cada campaña electoral. Se alquilan los partidos políticos. Tú pones billetes sobre la mesa y de la nada eres la cabeza de un partido político y un candidato presidencial. Y para ocupar lugares en la lista, tienes que chancar también sobre la mesa. Lamentablemente, es trágico decirlo, así estamos. Y son tan engurrientos que hay como... ¿Cuántos partidos o pretendientes a la presidencia de la República vamos a tener? ¿40, 50? Se volvieron locos, pero se volvieron locos. No, es la realidad de lo que se ha convertido nuestra política. Entonces, hay un lado del tema de los movimientos regionales, de esta decisión sobre los movimientos regionales que tienen que ver con esta megaoperación. Es decir, y vienen otras cosas, ¿sabes? O sea, tienen la estúpida idea en la cabeza de que se van a deshacer del problema, de la amenaza a Antauro Humala, modificando de alguna manera los requisitos para que la participación, para ver cómo sacan a Antauro. Entonces dicen... Uy, pero eso alcanza también a Fujimori, Alberto. Entonces, se están rompiendo la cabeza a ver cómo hacen para formular un articulado que le calce solo a Antauro. Son tan brutos que no se dan cuenta que lo van a victimizar. Lo van a victimizar. Cuando lo que hay que hacer es resolver los problemas del país. Esa es la vacuna contra Antauro. Esa es la vacuna. Resolver los problemas de los peruanos. Pero, en fin. El otro tema es lo que son los propios movimientos regionales. Yo creo que al día de hoy ya murieron las pretensiones de los movimientos regionales. Es decir, Freddy Braco, que ha figurado como el presidente de la Asociación de Movimientos Regionales, que ha sido el vocero, acá ha estado sentado infinidad de veces, que además ya en el chat de los movimientos regionales está eliminando a todos aquellos que hayan participado en la iniciativa que encabeza Edgar Ochoa, que va a estar en nuestros estudios el día de hoy. Todavía sigue ejerciendo, pero está inscrito en un partido, en el PRIM. Ya se inscribió en un partido por si acá. Por si acá. No vaya a ser que no ligue esto de que los movimientos regionales no van. Entonces, ya tiene asegurada su participación en las elecciones a través del PRIM. Y además está llevando una alianza de los movimientos regionales con Renovación, con Porky. ¿Le han preguntado a la gente de los movimientos regionales si se quieren aliar con este personaje? La respuesta es no, no le ha preguntado a nadie, lo han decidido. Yo no sé entre quiénes, sinceramente. Entonces, ya han pasado otras cosas en el camino. Elías Rodríguez, que es el dirigente de Trabajo, Más Trabajo, un movimiento regional muy potente, que tiene miles de afiliados comités en toda la libertad y que estuvo a punto de ganarle la elección al megaparato de César Acuña de Alianza para el Progreso en la Libertad. Y ya se fue. Que los movimientos regionales y ya se afilió junto con otros, creo que son como 20, que se han pasado a Podemos, que les ha abierto el espacio para estar ahí y ser ellos los que deciden las cosas en cada región. Entonces, la situación es grave en el sentido de que se están recortando los derechos a la representación política. Pero también nos tendría que obligar a una reflexión sobre cómo los movimientos regionales al final, muchos de ellos lamentablemente han sido alcanzados por los mismos males y los mismos pecados que los partidos políticos. Infinidad de dirigentes de movimientos regionales han terminado de presidentes o de gobernadores regionales o de promoviendo la elección de alcaldes en sus filas involucrados igual que los políticos, igual que los políticos en actos de corrupción y muchos de ellos también caracterizados por una total ineficiencia, falta de planes, falta de perspectiva, falta de destino para sus propias regiones en una situación en la cual la regionalización pues es una broma. O sea, al final hemos terminado en que las regiones son los departamentos que tienen atribuciones pero no tienen recursos. Es decir, no tenemos, fíjense ustedes, la tragedia que vivimos como país en todos los niveles, en todos los niveles. ¿Cuál es el plan con la regionalización? Si tú quieres hacer algo serio en el Perú, que implique la evaluación de los recursos que tienes, de las potencialidades que tienes, de los requerimientos de infraestructura, de todo lo que hay que hacer, tienes que pensar en términos de macro región. Tienes que hablar de cuatro o cinco regiones juntas porque evidentemente la manera como está construido nuestro sistema de regionalización no corresponde a la realidad y menos aún a nuestras necesidades. entonces yo creo que estamos en un momento sinceramente crítico, sinceramente crítico, donde si uno mira hacia el horizonte lo que nos espera, por Dios, o sea, no va a haber movimientos regionales, vamos a tener cuarenta partidos, la mayor parte de ellos impresentables, es decir, van a pasar a la segunda vuelta, sueñan, ¿no? Keiko y Antauro es lo que sueñan los dos, todas las noches duermen rezando a ver que eso ocurra, ¿no? Y uno va a tener diez por ciento y el otro ocho por ciento y los otros van a tener cinco, cuatro, tres, dos, uno, 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 uno. Eso va a ser la elección en el Perú. Un parlamento recontrafraccionado de gente que está ahí sin tener la menor idea, iba a decir sin tener la más puta idea, pero me aguanté, de qué es lo que hay que hacer con este país, porque se está discutiendo de cualquier cosa, de cualquier cosa, por Dios, vamos a inaugurar el puerto de Chancay, el mega aeropuerto Jorge Chávez, el precio del cobre, el oro, la plata, están por las nubes, la agricultura, exportación, es un boom en el mundo, la pesca está mejorando, el turismo, somos un destino monstruoso de turismo, la producción de los superalimentos en el Ande puede revolucionar la alimentación en el mundo, la Amazonía puede ser la gran fuente de producción de cosmética y de medicina natural y estamos así, porque de esto que les acabo de enumerar ni siquiera estamos discutiendo, la educación se cae a pedazos, la salud se cae a pedazos, no tenemos, miren, vamos a inaugurar el puerto de Chancay, no hay ni cómo entrar y salir al puerto, no hay agua potable, no hay servicios, no hay sistema de salud y esto es el resultado de la política, que lamentablemente sigue su curso y la perspectiva es esta, a menos que hagamos algo, yo me rompo la cabeza le juro todos los días pensando ¿y qué hacemos? ¿qué podemos hacer cada uno de donde está? ¿qué puedo hacer yo? yo estoy tratando de empujar, de ayudar a que las fuerzas reales de la sociedad civil, es decir, la sociedad de industria, la CGTP, la Cámara Peruana de la Construcción, la Federación de Construcción Civil, las Juntas de Usuarios de Riego, las Cámaras de Comercio, los Colegios Profesionales, todo aquel que represente a alguien en el Perú, el Sindicato de los Maestros, es decir, todo aquel que represente a alguien en la sociedad, todas estas organizaciones se junten en un gran evento nacional para aprobar un gran proyecto para el país y pongamos por decirlo de una manera bien cruda a parir a los políticos porque esto es lo que quiere la sociedad peruana, pero necesitamos buscar formas de representación y de expresión que yo lamento decir en este momento en el Perú, en esto que se parece tan poco a la democracia y que estamos viviendo, yo creo que claramente los partidos políticos no son el canal de expresión para la voluntad, la necesidad y las ilusiones de los peruanos, o sea que algo tendremos que inventar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima Canal, 34 de Movistar.